¡El gallo! 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 ¡Te quiere ver bailar! ¡El gallo! 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 Kiriti Koro 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 Se baila hasta un callo El gallo el gallo no deje de cantar Corococo aquí Corococo allá Corococo aquí Corococo allá Corococo aquí Corococo allá Corococo aquí Corococo ¡Atencion! Si tiene drift a picografía empieza y se despierta Si tiene drift a picografía empieza y se despierta El gallo caotó el gallo caotó El gallo caotó el gallo haindre cantar Si tiene cresta, pico, pluma, canta y te despierta El gallo, coro co, el gallo, coro co, el gallo, coro co, el gallo, coro co, el gallo, a, a, a Mueve el coro co, mueve el kirikiki, mueve el coro co co, mueve el kirikiki Coro co co, kirikiki, coro co co, kirikiki, coro co co, cómo canta el gallo para mí Coro co co, kirikiki, coro co co, kirikiki, coro co, cuando canta el gallo eres feliz Coro co co, kirikiki, coro co co, kirikiki, coro co co, como canta el gallo para mí Coro co co, kirikiki, coro co co, kirikiki, coro co co, cuando canta el gallo eres feliz